En el momento que tomamos la decisión de seguir con el proyecto de Once Caldas y no con la Selección Colombia, creo que fue el adecuado, yo creo que el fútbol me lo viene demostrando. Mis equipos siempre han tenido un sello y es que me gusta un buen inicio de juego, la elaboración y una buena finalización. La historia COVID, que es donde sufrí, tuve una angustia, la vi muy cerquita y eso la verdad me marcó mucho. Estamos en las canchas de fútbol de Alameda de la Victoria, en donde han surgido cualquier cantidad de talentos. Este es un episodio más de Alma de Campeones. Quédense con nosotros. Este man que ustedes ven aquí se llama Hubert Boer, el técnico más ganador en la historia del fútbol bolivarense. Él nos contará su historia. Hablar de Hubert Boer es tener que referirse a alguien que ha sido sumamente importante en la historia del balompié bolivarense. Como futbolista fue defensa central e hizo parte de la primera Selección Bolívar que ganó un torneo nacional. Lo hizo en 1993 en la categoría sub-23. Sí, efectivamente para nosotros en su momento fue lo mejor porque fue el primer título que se obtuvo en el departamento con un grupo de, no de ni siquiera de amigos, un grupo de hermanos. Donde nos enseñó, fue clave para mi formación como entrenador. Para conseguir cosas tienes que armar un grupo de hermanos y unidos se pueden conseguir los mejores resultados. Fue una experiencia inolvidable, una experiencia de mucho crecimiento y una de las felicidades más grandes que he tenido en mi carrera. Boer, campeón con el Real Cartagena en la primera vez en 2008 y quien en la A dirigió las temporadas 2009, 2010, 2011, 2015 y 2016, es el técnico de más renombre en la historia del fútbol bolivarense. No estaba en mis planes como tal ser entrenador. Yo terminé, debía parar seis meses para poder seguir jugando. Terminé el contrato con Real Cartagena y en ese lapsus me encuentro con Gustavo Jauregui, en el cual me invita al proyecto a que le dé una charla a los niños de Cartagena de India, se llamaba la escuela. Trabajamos en el Pozón. Y yo doy una charla y hago un entrenamiento y ese día los chicos desarrollaron lo que yo les había explicado empíricamente, lo desarrollaron de muy buena manera. Y ahí viene una relación, una conexión que sentí, digo, sentí una satisfacción enorme. Y Gustavo me dice, ven, ven, organicemos, entrenen a estos chicos. Y por ahí empezamos. Por ahí empezamos chicos de nueve, diez años. Y hubo una alegría en esos muchachos, hubo una empatía tan grande que nos comenzó a llenar de felicidad y fuimos campeones. Fuimos campeones y de ahí comienza mi historia como entrenador de fútbol. Los purasangres es lo que dije hace un momento cuando hablé de la selección sub-23 de Bolívar. Reuní un grupo de jugadores que había trabajado tiempos antes con Espreso Rojo, donde la labor de nosotros era formar y lo mejor que salía de ahí pasaba a Real Cartagena. Comenzaron a pasar Barona, Naya, Najera, Arroyo, toda esa cantidad de jugadores comenzaron a pasar y yo seguía en Espreso Rojo trabajando. Cuando me llaman y me preguntan que si quería ser asistente técnico en el Real. Yo acepté, lógicamente vi crecimiento en mi profesión y me llega la oportunidad, cuando me llega la oportunidad de dirigirlos, reuní a los muchachos, hice lo sencillo, puse lo que conocía y ese grupo nos enseñó de cómo se trabajaba en grupo, como familia. Nos unimos, pasamos muchas adversidades, pero estuvimos enfocados en lo que queríamos, queríamos la gloria. Y así fue lo que sucedió. Trabajamos duro y parejo, conseguimos los objetivos y gracias a Dios llegamos a esa primera división. Fue cinco años con el Real Cartagena, hice parte del proceso de la pura sangre en el año 2008, en el último ascenso del plantel profesional a la A. El profesor Boder hizo parte de ese gran proceso exitoso, fue parte fundamental en mi proceso como futbolista profesional. Creo que el logro de ese proceso estuvo en el gran manejo de grupo que hizo el profesor en el Camerino. Éramos más que un equipo de fútbol, éramos una familia donde todo nos dolía, nos dolían las necesidades de todos los compañeros y eso nos iba motivando a conseguir los resultados. Tras su salida de Real Cartagena, siguió sumando experiencia en el plano nacional. Dirigió a Llaneros de Villavicencio en 2014-2015, Jaguares de Córdoba entre 2016 y 2017, Once Caldas entre 2018 y 2020, Aguilas Dorada en el 2021 y Alianza Petrolera en el 2022. Sin duda es un privilegiado de la vida, pues casi siempre, desde que empezó, ha estado dirigiendo. Sí, afortunadamente no he estado cesante mucho tiempo, la verdad, la última vez estuve cesante cuatro horas y eso es bueno, eso habla bien de lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que básicamente, o donde hemos llegado, ha gustado nuestro trabajo, hemos tenido mucha empatía, respeto como persona y como profesional efectivamente y los resultados son los que creo que hoy hablan por nosotros. Donde hemos llegado, gracias al Señor, hemos cumplido con los objetivos propuestos y estamos tras la búsqueda de un título en primera división. Mire, yo salgo de Real Cartagena, lo de Real Cartagena fue positivo desde todo punto de vista, porque fue un ciclo donde hubo madurez, donde pude acoplarme y mantener una regularidad en el trabajo y fueron las bases para poder hacer lo que se hizo en Llaneros, en Unión Magdalena, Jaguares, que ya se vienen haciendo cosas importantes. Me he caracterizado por cambiarle o mejorarle la imagen a las instituciones donde he llegado, porque gracias a la crisis ha estado Ubermóder y gracias a mi grupo de trabajo y al Señor, pues hemos modificado la imagen de cada una de estas instituciones. Se ha caracterizado por ser un técnico al que le gusta que sus equipos jueguen bien al fútbol, con orden táctico definido en la cancha y gran despliegue físico. Para él, los jugadores siempre deben dar al 100% y tener un fútbol de ida y vuelta. Mis equipos siempre han tenido un sello y es que me gusta un buen inicio de juego, la elaboración y una buena finalización. Siempre quiero que mis equipos tengan oficio y que día a día vayan innovando en la medida que va creciendo el fútbol. Desde que yo tenía ese Real Cartagena, siempre fue la intención. Con errores. Hoy ya más, mucho más avanzado el trabajo que tenemos. Pero la clave es tener jugadores de buena calidad, jugadores de buen talento para poder expresar lo que nosotros queremos en el fútbol. La etapa más difícil de la vida la vivió afuera de la cancha. El COVID le dio duro, pero se aferró tanto a la vida y finalmente lo derrotó para seguir dando la batalla. El tema COVID fue una experiencia amarga, una experiencia que me dejó mucha, mucha enseñanza. Fue un momento donde entregué armas en algún momento, sentí que me iba. Pero después también, así como la entregué, hubo un momento de berraquera donde me decían, no, yo de aquí no me voy, mis hijos, todo, todo, no puedo dejar esto. Así que seguía. Día a día los informes no eran positivos y eso me golpeaba en algún momento. Pero tuve personas, tuve a mi esposa, mi familia siempre estuvo ahí. Y eso era lo que me daban, de ahí me agarraba, de ahí me agarraba. Yo seguía inflamando y todos los días era negativo, negativo, hasta que llegó, recuerdo yo, mi amigo, Pastor Gary. Esa noche hicieron una gran oración, una linda oración. Y al día siguiente el médico llegó a hacerme los exámenes y me dice, mira, no sabemos el por qué, pero usted paró y comenzó a desinflamar. Bendito sea Dios. De ahí me agarré y dije, voy para afuera. Ya aquí no me quedo, voy para afuera. Y así fue. Me llené de mucha energía, de muchas ganas y bajo la bendición de Dios, hoy estoy aquí frente a ustedes. Boder es amigo de sus amigos. En sus visitas a su Cartagena del Alma siempre busca a quienes le han acompañado toda su vida. No se olvida de su gente. Es un agradecido de las amistades que Dios le dio. Bueno, amigo en el fútbol me ha dejado mucho. Yo creo que, pero por ejemplo, aquí locales, Manuel Mendoza, Gustavo Lorduy, Ricardo Sergi, Edinson Gómez, Orlando Arrieta, Héctor Palencia, Pablo Correa. No, aquí lo que tengo es amigo. No me pidas cinco porque se me ofenden. Yo soy de las personas que quizás no soy de todos los días. No soy el hombre de llamadas de todos los días, el que está todo el tiempo pendiente. Nosotros podemos durar un año hasta sin vernos, pero el día que nos vemos, téngalo, porque seguro que va a ser la mayor alegría que vamos a tener. Y el día que me llame o que yo llamo, yo encuentro a mis compañeros y ellos me encuentran a mí. O sea, estamos para ayudarnos, para solidarizarnos en lo que tengamos que hacer. Pero sí es de mucha gratitud venir aquí cada vez que vengo, que es cada seis meses o quizás un año, y poder reunirnos, compartir. Se me pasaba el papo, fue ya en Agudelo, que es único. Entonces, siempre que nos vemos es para alegría. Y cuando nos hemos necesitado como grupo de amigos y de hermanos, le hemos tendido la mano al más necesitado. Para mí el profe Huber Boder, que tuve la posibilidad de trabajar con él en los años 2008 y 2009, de estar dentro de su nómina de jugadores, pues técnico trabajador, esforzado, que poco a poco, pues de buena manera ha ido ganándose un lugar en el fútbol profesional colombiano. Y eso le permite a uno que viene allá atrás, haciendo esos pasos, como entrenador, pero más que todo yo que soy preparador físico, pues darle un lugar a todos nosotros los entrenadores de Bolívar. En el fútbol profesional, ahí pues vamos a poder conseguir una posibilidad, hay una ventana, una posibilidad, hay una expectativa de poder llegar a ese nivel. Estoy en el camino, sigo trabajando y preparándome para llegar con la madurez y con los argumentos necesarios para poder sostenerme, porque el tema no es solo llegar a dirigirlo, es sostenerme, es poder tener un proyecto, es tener un proyecto serio, un proyecto que tenga regularidad y que sea exitoso. Pero estoy seguro y confío de que el tiempo de día es perfecto y me va a llegar el momento. Gracias por ver el video.